Música Eres la primera y la última persona con la cual quiero cuidar Tal vez te suenen tan repetitivas todas mis palabras Pero no te imaginas cuando eres tan bonita No necesitas tanto maquillaje para mí tú eres tan perfecto Todos mis días sin exagerar no voy a dedicarme A ser que te voy a verte sonreír porque eres tú La que con besos y tiernas carizas son de mis antojos La que con un beso de su boquita a mí me vuelve loco Ningún lugar del mundo se compara con lo hermoso de tus ojos Porque eres tú La que no necesita ropa, cara, pa' verse elegante Contigo se luce un medio cerezo, nunca había vencido Toda mi vida a tu lado yo quiero quedarme Sin los años dañan mi memoria Seguro estoy que hay de encontrarte Y quien te encanta mamacita Y el carano de la... Ay, ay, ay Eres tan bonita No necesitas tanto maquillaje para mí tú eres tan perfecto Todos mis días sin exagerar no voy a dedicarme A ser que te voy a verte sonreír porque eres tú La que con besos y tiernas carizas son de mis antojos La que con un beso de su boquita a mí me vuelve loco Ningún lugar del mundo se compara con lo hermoso de tus ojos Porque eres tú La que no necesita ropa, cara, pa' verse elegante Contigo se luce un medio cerezo, nunca había vencido Toda mi vida a tu lado yo quiero quedarme Sin los años dañan mi memoria Seguro estoy que hay de encontrarte